Buenos días, bienvenido a este webinar sobre vesículas extracelulares, donde hablaremos sobre las perspectivas futuras de las vesículas como deben de funcionar en la alimentación y en cosmética. Me presento, yo soy Begoña Ruiz, soy responsable del departamento de biotecnología en AINIA Centro Tecnológico y bueno, para los que no nos conozcan, AINIA es un centro tecnológico que acumula ya más de 30 años de experiencia en proyectos de investigación y de asistencia a empresas. Tenemos ahora mismo más de 220 trabajadores con alta cualificación y entre las principales líneas de trabajo del centro se encuentran las relacionadas con nuevos ingredientes para salud y alimentación funcional y es en este marco donde se encuadraría nuestro trabajo con las vesículas extracelulares que hoy vamos a presentar. En el webinar de hoy lo que pretendemos es informar sobre qué es esto de las vesículas extracelulares, que puede resultar un poco extraño porque no se habla todavía mucho de ello, a lo mejor es más conocido el nombre de exosomas. Hablaremos de cómo se pueden obtener, cuáles son sus funciones, para qué sirven, en qué sectores se pueden aplicar y en especial en su aislamiento como ingrediente funcional. Terminaremos el webinar con una mesa redonda en la que van a participar dos empresas referentes en el sector de la alimentación funcional como son Vicky Foods y Corot, donde debatiremos sobre el interés de estos nuevos ingredientes para la industria. Recordaros que tenéis abierta la sección de preguntas donde podéis escribir vuestras dudas para los ponentes. Para hacerlo todo más ágil vamos a ir recopilando las preguntas y las haremos todas al final del webinar, después de la mesa redonda. Las que no dé tiempo a resolver por horario, pues las iremos contestando por correo electrónico después de la celebración del webinar. Y sin más, pues vamos a empezar con la primera intervención que será a cargo de Laura Soriano. Laura es doctora en metodología, ella es experta en cultivos celulares y en técnicas de biología molecular y celular y desde hace unos años ya está trabajando en vesículas extracelulares y en particular en su obtención a partir de líneas celulares seleccionadas. Ella es miembro de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares y del Grupo Español de Innovación e Investigación, también en vesículas extracelulares. Y en su ponencia nos va a hablar de fuentes, funcionalidad y potenciales aplicaciones de las vesículas extracelulares. Cuando quieras, Laura. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Bego. Voy a compartir pantalla, ¿me confirmas que...? Sí, se está viendo. Muy bien. Pues buenos días a todos. Mi intención con esta charla es introduciros, como comentaba Begoña, en el mundo de las vesículas extracelulares. En concreto vamos a hablar de las distintas fuentes, entendiendo como fuentes los distintos tipos de células de las que podemos obtener estas vesículas, las funcionalidades que se asocian a las distintas fuentes. Y un poco convenceros del potencial que tienen estas vesículas y del por qué nosotros también hemos desarrollado este proyecto llamado FIBEX, que titulamos Potencia de las Vesículas Extracelulares para su aplicación como ingrediente funcional en distintos sectores industriales. La primera pregunta resulta obvia, ¿qué son las vesículas extracelulares? Estas vesículas son estructuras delimitadas por una bicapa lipídica que se libera naturalmente de las células. Aquí tendríamos la célula liberando esta vesícula. Contiene lípidos de la membrana celular y también tiene material genético y proteínas activas de la célula de origen. Proteínas transmembrana y es muy importante que tengáis en cuenta que este cargo que tienen las vesículas son las que le van a dar esa funcionalidad. Su función natural es la comunicación intercelular, es decir, la célula de origen va a secretar estas vesículas extracelulares y la célula aceptora o receptora las van a captar y va a tener un efecto en ellas. En cuanto a distintas poblaciones de vesículas extracelulares y como comentaba Begoña, porque quizá también lo conocéis más como exosomas, sencillamente comentaros que tipos de vesículas extracelulares hay diferentes. Se habla de cuerpos apoptóticos cuando la célula de origen están entrando en apoptosis, en muerte celular programada. Hablamos de oncosomas y la célula de origen es tipo cancerígena, pero en concreto hablamos de vesículas extracelulares, sobre todo cuando nos referimos a exosomas o microvesículas. Realmente tienen una biogénesis diferente y son ligeramente diferentes, pero físico-químicamente son tan similares que cuando aplicamos metodologías de aislamiento es muy difícil que diferenciemos entre las dos poblaciones. Por tanto, desde la Asociación Internacional de Vesículas Extracelulares, que publican distintas guías de autores para estandarizar los procesos en relación con estas vesículas, siempre recomiendan el empleo del término vesícula extracelular. Pero realmente estamos hablando de una población de exosomas y de microvesículas. Una vez se conoce la función natural de estas vesículas, saltan todas las alarmas en aplicaciones en salud. Por ejemplo, como biomarcador del estado celular, si estamos diciendo que informa del estado de la célula de origen, si esta célula es cancerígena, por ejemplo, y podemos obtener una biopsia líquida de un paciente, podemos aislar esas vesículas y conocer qué está pasando en ese cáncer, qué tipo de moléculas expresa para identificar dianas, etc. Entonces, una de las aplicaciones muy importantes en investigación de estas vesículas es como biomarcador. Otra de las aplicaciones es como bioactivo con efecto funcional. Ya sabemos que por el cargo que tienen van a hacer un efecto. Conocemos las células mesenquimales, son muy empleadas en salud por sus conocidos efectos antiinflamatorios o antioxidantes. Y si aislamos las vesículas de estas células y las aplicamos a otro tipo celular, vamos a obtener también este efecto. Por tanto, también tenemos esta aplicación, sobre todo en salud, y como sistemas de liberación de fármacos. Estamos diciendo que las vesículas se secretan al medio extracelular y que no solo va a afectar a las células adyacentes, sino que puede viajar por la sangre y llegar a tejidos más alejados ya a distintos tejidos de todo el organismo. Tiene sentido también que aislemos estas vesículas y que las podamos introducir un fármaco y posteriormente, si las volvemos a introducir en un organismo, vayan a esas células diana, pero esta vez con ese fármaco. Entonces, como sistema de liberación de fármacos, también se está estudiando mucho e investigando mucho su aplicación. Sin embargo, nosotros en el proyecto FIBEX nos hemos centrado en su aplicación como bioactivo con efecto funcional. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta revisión. ¿Y cuáles son las fuentes más estudiadas para esta aplicación? Pues, sin lugar a ninguna duda, las células humanas. Ya hablábamos de las mesenquimales. Desde el principio, las mesenquimales fueron una de las fuentes más empleadas, pero también cualquier otro tipo celular. Es un tipo celular que va a estar en contacto con otras células humanas y que va a tener esa funcionalidad en clínica. Sin embargo, surgen algunos problemas. El rendimiento en la producción, ya que para el mantenimiento de estas células humanas se requieren medios de cultivo, por ejemplo, más costosos y también la estabilidad de los cultivos. Sabemos que estas células en cultivos pueden acumular ciertas mutaciones genéticas, etcétera, que van a hacer que este cargo que contienen las vesículas y que le da el efecto funcional pueda modificarse y podamos perder ese efecto. También las bacterias, en concreto, pues bacterias probióticas. En este caso se llaman vesículas de membrana bacteriana, que puede ser de membrana externa o vesículas de membrana. En gran positivas o en gran negativas se tiene la pared celular. En este caso la importancia también es obvia por la microbiota. En la microbiota siempre hay una comunicación huésped bacteria, es decir, humano-bacteria y por tanto estas vesículas que nosotros aislemos de las bacterias también van a poder interactuar con las células humanas. En este caso los problemas están más asociados a la falta de marcadores, ya que es una fuente más novedosa y no se conocen biomoléculas características de las vesículas de cada bacteria, por ejemplo. Y el medio de cultivo pues suele tener más contaminantes. Entonces quizá hay que hacer otro tratamiento para el aislamiento de las vesículas. Y por último las células vegetales. Hablamos de células en plantas o frutos. La importancia pues son bien toleradas por el consumo de dios, ya que son frutos y que normalmente nos los comemos si tenemos esas vesículas. El problema es que es más novedosa y por tanto hay que caracterizar muy bien qué contiene esa vesícula para saber de qué funcionalidades podemos estar hablando y falta más investigación en este campo. Estas son las tres fuentes que hemos visto que tienen mayor potencial y que se han estudiado más con ellas, pero es cierto que hay muchísimas otras fuentes como la leche, los homos o las microalgas que también están generando mucha investigación para el aislamiento de las vesículas de estas tres distintas fuentes, por ejemplo. ¿Y qué efectos funcionales se han reportado? Bueno, pues vamos a hacer un repaso un poco de publicaciones científicas, de patentes y finalmente pues de ensayos clínicos. Que sería pues el efecto que más se ha corroborado, digamos, con las distintas investigaciones. En cuanto a vesículas obtenidas de células humanas, pues tenemos un poco de todo. Podemos ver aplicaciones hacia la osteoartritis, podemos, y hay mucho dirigido hacia el COVID-19, por ejemplo, y también, una vez más, células madre y dirigidas hacia reparar tejido cutáneo o de hueso. En cuanto a los efectos de vesículas obtenidas de bacterias, una vez más aquí resalta la importancia de la microbiota y de bacterias que forman parte de esa microbiota. Y aquí intentaba ver potencial en obesidad o diabetes, por ejemplo, o dirigida hacia la inflamación, efecto en neutrófilos, por ejemplo. Y en cuanto a plantas, igual, dirigido a inflamación. Ya veréis que hay mucha inflamación o enfermedades de base inflamatoria. Y también, pues son publicaciones científicas y están tanteando un poco qué efectos biológicos pueden tener en células humanas, lo más amplio que puede ser. En cuanto a patentes, si hacemos esta revisión, obtenemos también diferentes efectos funcionales de distintas fuentes. Aquí obtenemos, por ejemplo, un exosomaso, vesículas extracelulares, una vez más, de como ingredientes efectivos para el campo de la cosmética o para la dermatitis. Si hablamos de vesículas de bacterias, bacterias acidolácticas, por ejemplo, que son muchos probióticos, son bacterias acidolácticas, pues a una antiedad o un inmunomodulación, también muchísimo, de un lactobacillus. Si hablamos de plantas, aquí tenemos un efecto más específico, como es el blanqueante, o incluso para prevenir la caída de cabello, en este caso de vesículas de ginseng. Y por último, si vamos un paso más allá y vemos qué ensayos clínicos hay en marcha con vesículas, vemos que la fuente más empleada es la de células humanas y en concreto de mesenquimales. Llama la atención la cantidad de estudios que hay en marcha para ver efecto contra el COVID-19 y, si no, casi todas están dirigidas a enfermedades de base inflamatoria. Pero, bueno, el potencial de las vesículas está ahí y cada vez más hay más ensayos clínicos que van a ver el empleo de estas vesículas. Nos llamó la atención un ensayo clínico que estaba en fase 2, que hablaba de exosomas que expresaban el CD24 y nos llamó la atención, ya que este verano se publicó que quizá que estaban en fase 2, en este ensayo clínico, una vacuna basada en estas exosomas o vesículas extracelulares con este CD24 y decían que curaba el COVID hasta el 93% de los pacientes en 5 días. Bueno, todavía esto está en investigación, pero la realidad es que también hemos encontrado que ya hay una vacuna, que es la Vexero, que entre toda la composición que tiene, una de sus componentes son vesículas de membrana externa. Es como que os comentaba, como se llaman las vesículas de gram negativas. Y si buscamos también un poco más, vemos que Clarins ya sacó un suelo que decía que descubría en primicia la función de los mensajeros celulares, los exosomas en la pigmentación. En este caso hablaba del efecto blanqueante que habíamos comentado, que era el que se asociaba a esas vesículas que lo añadían en este suelo. Pero realmente al hacer la revisión bibliográfica para la solicitud del proyecto y para el propio proyecto nos hemos dado cuenta que hay muchas necesidades que surgen para su aplicación en la industria debido a que las primeras investigaciones se enfocaban a una aplicación clínica y se ha avanzado mucho en ciertas cosas que no van a ser útiles cuando hablamos de escala industrial. Por ejemplo, no era necesario el empleo de metodologías escalables para su aislamiento. Se partía de muestras pequeñas y no hacía falta aislar vesículas de litros de sobrenadantes, por ejemplo. Por otra parte, se centraba mucho en el empleo de células humanas, ya que la base era obvia y era lo menos arriesgado. Hay mucha investigación en células humanas, pero se dejó un poco de lado el resto de fuentes que, como hemos visto, pueden tener gran potencial. Y por otra parte, no era necesario incrementar la vida útil. Hablábamos de vesículas que se aislaban de los pacientes y se analizaban en ese momento en investigación y nadie preguntaba si se podían mantener durante un año o si se podía hacer un polvo con ellas y que aguantaran más, etc. Entonces, nosotros realizando esta revisión, pues identificamos distintas necesidades industriales que son la base del proyecto FIBEX, que ahora mi compañero Elías os explicará más acerca de este proyecto y qué resultados hemos obtenido. Por ejemplo, la producción a gran escala, las técnicas de aislamiento deberían ser escalables y económicamente viables y la caracterización de vesículas obtenidas de nuevas fuentes. Necesitábamos información de estas nuevas fuentes y si caracterizamos esas vesículas, vamos a saber más sobre la funcionalidad que pueden tener. Y por último, la conservación y el formato de ingrediente. Y para acabar, sencillamente decir el interés que tiene todo este campo de vesículas. Les ha comentado Begoña también que formamos parte de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, que va publicando guías para que investiguemos todo de manera estandarizada en este campo y que además también pertenecemos al Grupo Español de Innovación e Investigación en Vesículas Extracelulares, pero no está solo el español, hay uno italiano, hay uno alemán, hay uno de Reino Unido, incluso de Canadá o de Taiwán. Es decir, hay muchas sociedades que se han dado cuenta del potencial de estas vesículas y que están trabajando unidos para conocer y poder enfocar mejor los resultados que se obtengan con ellas. Y nada, esto era todo lo que quería comentaros yo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación. Creo que ha quedado perfectamente claro lo que son las vesículas, de dónde vienen, ejemplos de aplicaciones. Perfectamente ilustrado. Como hemos dicho antes, las preguntas las vamos a ir recogiendo a través del panel que tenéis en la aplicación y las trasladaremos a los ponentes al final del webinar. Y así también vamos dando tiempo a que las podáis escribir y no se quedan en el tintero. Pues nada, pasamos entonces a la siguiente intervención que sería a cargo de Elías Hurtado. Elías es doctor en biotecnología, él es experto en cromatografía y en proteómica y está liderando el desarrollo de un método de aislamiento de vesículas extracellulares con técnicas cromatográficas. Elías es miembro de la Sociedad Española de Proteómica, SEPROT, y hoy nos va a presentar el aislamiento de vesículas extracellulares con potencia como ingrediente funcional en el marco del proyecto FIBEX. Elías, cuando quieras. Vale, Begoña, pues muchas gracias. Como bien he indicado Begoña, mi nombre es Elías Hurtado y trabajo en el departamento de biotecnología de AENIA. Y hoy voy a hablar del proyecto FIBEX que hemos venido desarrollando durante un año en AENIA. Vale, al igual que mi compañero, os pregunto si me confirmáis que veis correctamente la pantalla. Se ve muy bien. Vale, estupendo. Bien, pues como venía diciendo, la idea de esta presentación es hablaros del proyecto FIBEX que hemos venido desarrollando en el último año en AENIA, el cual está centrado en el estudio del potencial de las vesículas extracellulares para su aplicación como ingrediente funcional de distintos sectores industriales. Bien, en primer lugar os voy a mostrar un breve esquema de cuáles son los distintos puntos que voy a tratar a lo largo de la presentación. En primer lugar, por supuesto, voy a comentar acerca de los objetivos de este proyecto para entrar en contexto. También hablaré de la metodología que ha sido necesario desarrollar y optimizar para poder desarrollar el proyecto. Comentaré brevemente algunos de los resultados más interesantes y, por último, unas conclusiones del proyecto y unos próximos pasos o perspectivas futuras en el ámbito de las vesículas extracellulares. Bien, en cuanto a los objetivos, la idea de este proyecto, la idea del proyecto FIBEX era evaluar una serie de metodologías que fueran escalables para el aislamiento de vesículas extracellulares desde distintas fuentes. Y, sumado a esto, ser capaces de llevar a cabo una caracterización funcional y molecular de estas vesículas para poder asociar estos componentes, estos carros de las vesículas, con distintas funciones en sectores industriales, principalmente el sector cosmético y el sector de la alimentación funcional. En cuanto a las fuentes seleccionadas, mi compañera os ha dado algunas pinceladas, pero básicamente decidimos escoger células vegetales, que en nuestro caso utilizamos zumo de mandarina, células probióticas, que en este caso utilizamos algunas cepas de lactobacillus y una línea celular humana, en este caso de hepatocitos. En el caso de las dos primeras, fueron escogidas, ya que, como os ha comentado Laura, están poco o nada caracterizadas en cuanto a las funciones que pueden desempeñar, pero sí que se les ataca cierto potencial. Y, por otro lado, las líneas de celular de hepatocitos humana sí que están algo más caracterizadas y, por tanto, también decidimos seguir adelante con ellas. Bien, en cuanto a las metodologías, aquí brevemente, el primer punto crítico fue la elección de un método de aislamiento de vesículas extracelulares. Actualmente, existen varias metodologías de aislamiento de vesículas extracelulares, las cuales son más o menos eficientes, pero ninguna de ellas o la gran mayoría de ellas no cumplen un requisito que nosotros para el proyecto considerábamos fundamental, y es que fueran una metodología escalable y que fueran viables económicamente. Por tanto, teniendo esto en cuenta, la gran mayoría de métodos convencionales quedaban descartados. Como podéis observar en esta tabla, en esta tabla se están mostrando los principales métodos actuales de purificación de sovesículas, la gran mayoría de ellos basados en la ultracentrifugación o filtración tangencial, y están evaluados en función de una serie de variables que son claves para el proceso de escalabilidad. Y, como podéis ver, la gran mayoría de ellos no cumplen con este requisito, ya sea porque tienen tiempos muy largos de proceso o porque requieren de algún equipamiento muy específico que no es accesible para la mayoría de empresas o porque los rendimientos no son adecuados. Por tanto, en este punto y tras hacer esta revisión de las distintas metodologías, la solución consistió en explorar otras metodologías que fueran menos conocidas, pero que mostrasen potencial para llevar a cabo la purificación de vesículas. Y es entonces cuando hablamos de los métodos basados en la cromatografía. Concretamente, la cromatografía de exclusión molecular, que es la que denominamos SEC, y la cromatografía de intercambio aniónico, que es la que denominamos AIEX. Por tanto, el primer paso en el proyecto fue poner a punto y optimizar estas dos técnicas cromatográficas y hacer una evaluación comparativa entre ellas utilizando una fuente de vesículas extracelulares. Los resultados de estos ensayos se compararon midiendo los resultados de microscopía electrónica, análisis de nanopartículas, que es lo que llamamos NTA, la concentración total de proteína y, por último, evaluando a nivel funcional las vesículas obtenidas. Bien, por tanto, ahora paso a mostraros los resultados de esta primera etapa. Bien, lo que estamos viendo, para que lo veamos de manera ordenada, estamos viendo a la izquierda de la pantalla un análisis de proteína total, en medio estaríamos viendo un análisis NTA, y a la derecha del todo estaríamos viendo un análisis de nanopartículas, perdón, de microscopía electrónica. Estos tres tipos de estudios se han hecho sobre vesículas extracelulares aisladas de una única fuente, que fue una bacteria probiótica, utilizando el método AIEX, el método DESEC, y utilizando un kit comercial el cual utilizamos como referencia. Bien, a simple vista, los primeros resultados nos muestran, si nos fijamos en el análisis NTA, que el número de partículas aisladas con SEC y con NIEX es considerablemente menor que las obtenidas con el kit de referencia. Sin embargo, si nos fijamos en las fotos de microscopía electrónica, observamos que las vesículas obtenidas con SEC y con AIEX son bastante más limpias, aparecen con mucha menor agregación, y observamos en la proteína total que tiene muchísima menor proteína contaminante en comparación con el kit de referencia. Por tanto, los primeros resultados eran bastante prometedores. Ahora, si comparamos únicamente las dos técnicas desarrolladas en NIEA basadas en la cromatografía, SEC y AIEX, vemos que la cromatografía de intercambio aniónico nos aporta un mayor número de partículas, pero a expensas de tener una mayor proporción de proteína contaminante. En cualquier caso, ambos resultados los hemos considerado bastante prometedores. Ahora, teniendo en cuenta la necesidad de que el método fuera escalable, finalmente nos decantamos por seguir adelante con la cromatografía AIEX, ya que la cromatografía SEC muestra una serie de factores limitantes, como es la cantidad de muestra que se puede procesar en un único evento y los tiempos en el proceso cromatográfico. Aún así, en ningún caso hemos llegado a descartar la cromatografía SEC, ya que, dado su elevado grado de pureza, para algunas aplicaciones puede resultar la más idónea. Bien, una vez habíamos conseguido optimizar o desarrollar y optimizar dos métodos cromatográficos para hilar vesículas, teníamos que demostrar que estas eran funcionales, que tenían cierta funcionalidad. Y para ello, aquí en NIEA también se han puesto a punto una serie de modelos celulares para poder hacer ensayos in vitro, para demostrar ciertas funcionalidades. Por tanto, ahora el primer paso era demostrar que las vesículas extracelulares no surgían un efecto negativo sobre la viabilidad de las células con las que íbamos a realizar los ensayos. Por tanto, lo que muestra este gráfico de barras es cómo cambia la viabilidad celular de estas células, o la redundancia, cuando entran en contacto con las vesículas. Y como puede observarse, en las barras azules y en las barras verdes vemos que no hay un cambio en la viabilidad de las células con las que se van a realizar los ensayos, demostrando que estas células son biocompatibles con las células en cultivo con las que vamos a realizar los ensayos. Bien, una vez demostrado esto, sí que pasábamos ya a hacer uno de los ensayos. En este primer ensayo, se decidió escoger digamos, en bacterias probióticas como fuente. En este caso, utilizamos tres cepas de probióticos distintos y aislamos vesículas mediante AIEX. Bien, como podemos ver a la izquierda, se muestra una tabla. La tabla está resumiendo los resultados de la concentración de proteína de NTA y de microscopía electrónica. Observamos cómo para las tres cepas ensayadas los resultados son muy similares, aunque sí que es cierto que para la cepa 112 la concentración de partículas está un orden de magnitud por debajo. Bien, una vez conseguimos aislar vesículas de estas tres cepas, las vesículas de estas tres cepas se sometieron a un análisis de efecto blanqueante en melanocitos a los cuales se les había inducido la pigmentación. En este modelo celular, para determinar el efecto blanqueante, lo que se hace es medir la expresión de dos marcadores asociados que son el marcador TIR y el marcador MIT-F, como podéis ver en el gráfico de la derecha. Bien, para verlo brevemente y que se entienda, lo que estamos observando aquí es que, por ejemplo, la cepa 117, que son las barras verdes, la cepa 117, las vesículas que derivan de ella, están induciendo una reducción de la expresión de los dos marcadores, tanto TIR como MIT-F, en estos melanocitos que tenían la pigmentación inducida. Por tanto, tiene un marcado efecto blanqueante sobre estos melanocitos. Por otro lado, las vesículas de la bifidobacteria están reduciendo la expresión de únicamente el marcador MIT-F, por tanto, tienen un efecto blanqueante, aunque menos marcado. Y, por último, las vesículas del lactobacillus 112 no están teniendo efecto blanqueante en este modelo celular. Por tanto, en este punto habíamos conseguido demostrar o habíamos conseguido en primera instancia obtener vesículas con una metodología desarrollada y puesta a punto en ENIA y que, además, estas vesículas eran funcionales. Bien, una vez habíamos demostrado esto, el siguiente paso, retomando de nuevo uno de los objetivos principales del proyecto, era comprobar que la cromatografía, en este caso AIEX, nos permitía aislar vesículas, pero de distintas fuentes, y es entonces cuando comenzamos a ensayar con las fuentes seleccionadas, que recordad que eran zumo de mandarina, bacteria probiótica, que en este caso escogimos el 117, y también un cultivo de células de hepatocitos, una línea celular de hepatocitos. Disculpadme un segundo, porque me ha salido aquí una pantalla con una cámara de alguien, y no la puedo quitar. Ah, tranquilo, ahora ya está. Ya está, disculpadme. De acuerdo, retomando, teníamos zumo de mandarina, lactobacillus 117 y una línea celular de hepatocitos. Bien, aquí lo que se está demostrando de nuevo son los resultados de NTA en la parte superior y los resultados de microscopía electrónica en la parte inferior para cada una de las fuentes. Como podemos observar, con la cromatografía AIEX se obtiene un elevado número de partículas para las tres fuentes, y además, estas partículas podemos observar en las fotos, que están íntegras, que se encuentran bien aisladas y bien distribuidas, y además, si nos podemos fijar en los gráficos, la cromatografía AIEX nos estaba permitiendo aislar vesículas de distintos tamaños, con lo cual, como ha comentado antes mi compañera Laura, cuando hablamos de vesículas tenemos distintas poblaciones, exosomas o microvesículas, con esta cromatografía podíamos o estamos pudiendo aislar distintas poblaciones, lo cual también es muy interesante. Bien, una vez también demostrado esto, que con AIEX podemos aislar vesículas de distintas fuentes, había que comprobar, en este caso, si eran funcionales. Y para este ensayo, de modo, lo que decidimos fue hacer un ensayo de efecto inmunomodulador. Utilizamos esta actividad porque consideramos que es una actividad muy relevante para el sector tanto de la alimentación funcional como de la cosmética. En este caso, se utilizó un modelo celular que emplea macrófagos y se midió la expresión de varios marcadores asociados con el efecto inmunomodulador, y perdón, inmunomodulador, como son la interleucina 8, la interleucina 1 beta, y la interleucina 1,10. Bien, los primeros resultados muestran que las vesículas aisladas de las células hepáticas, una línea que se denomina FG2, están activando la expresión de los tres biomarcadores, interleucina 8, interleucina 1 beta y interleucina 1,10, de manera significativa. En este gráfico, los valores del control lo tenemos en esta línea de puntos, donde podéis ver que indica células más LPS, este sería nuestro control. Bien, en cuanto a las vesículas de la 117, también están activando los tres biomarcadores, aunque de una manera menos drástica. Y, por último, las vesículas de mandarina, que únicamente estarían activando el marcador interleucina 10. Este resultado es muy interesante, ya que interleucina 10 es el biomarcador que más se asocia con un efecto antiinflamatorio. Como conclusión, podemos decir que las tres fuentes, las vesículas aisladas de estas tres fuentes con IEX, tienen un potencial inmunomodulador. Sin embargo, como podéis ver en el gráfico, se observan diferencias, y estas diferencias van a venir siempre dadas por la naturaleza de la fuente, de la que se obtienen. Por tanto, en este punto, se hace también crucial la parte de la caracterización que comentábamos en los objetivos, de caracterizar las biomoléculas, tanto proteínas como RNAs, etc., que llevan estas vesículas para poder asociar estos elementos con su potencial funcionalidad. Por tanto, para esta parte, AINIA apostó por los ensayos de proteómica de vesículas aisladas mediante IEX. En este punto, también dimos con un cuello de botella, con un paso crítico, que era poner a punto un método para el aislamiento de proteína desde las vesículas. ¿Por qué es un punto crítico? Porque, como hemos visto antes, en todos los métodos de aislamiento también obtenemos cierta proteína contaminante que no viene de la vesícula. Por tanto, eso debemos de ser capaces de eliminarlo para no generar una ambigüedad en los datos que estamos obteniendo. De modo que también se ha puesto a punto un método óptimo para aislamiento de proteína procedente de estas vesículas y la proteína resultante entonces se analizó mediante cromatografía líquida, acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Bien, los resultados preliminares muestran que en el caso de las vesículas de mandarina obtenemos 66 grupos de proteínas distintas identificadas, entre las que destacan proteínas del mantenimiento metabólico basal y energético de la propia vesícula, proteínas capaces de unirse al DNA, también proteínas de la maquinaria ribosomal y algunas proteínas más específicas como pueden ser las cisteínas proteasas. Estos resultados, así de modo preliminar, nos podrían estar indicando que la vesícula tiene capacidad para mantener por un determinado tiempo su metabolismo activo y también la producción de energía y que además el tener una maquinaria ribosomal podría estar favoreciendo los procesos de traducción dentro de la propia vesícula para llevar a cabo su función. Bien, en el caso de las cisteínas proteasas, algunos estudios recientes las están relacionando con un efecto inmunomodulador en humanos dado a esta naturaleza de estas proteínas. Bien, aquí hay que incidir que los análisis proteómicos aportan mucha, mucha información en la cual es necesario profundizar a gran escala y esto lleva mucho tiempo, son muchos datos los que procesar y aquí estoy dando unas breves pinceladas. En el caso del probiótico, y esto también fue muy muy interesante, obtuvimos 73 grupos de proteínas distintos pero muchos de ellos eran coincidentes con los encontrados en las vesículas de mandarina y hablo de proteínas en este caso del mantenimiento metabólico basal y energético, proteínas de un 1-ADNA y proteínas de la maquinaria ribosomal. Luego sí que obtenemos proteínas ya más específicas de probiótico o distelactobacillus que teníamos algunas cortidasas, algunas chaperoninas que son proteínas implicadas en favorecer el plegamiento de la proteína cuando se están produciendo o algunas hidrolasas de pared celular que podría quizá tener relación con un potencial antibiótico. Bien, pero como comento, incidir en que hay mucha información en la que profundizar y esto es lo que nos va a permitir digamos asociar un determinado contenido en las vesículas con una función potencial. Bien, y ya para terminar, unas breves conclusiones y próximos pasos, conclusiones principales de este proyecto, pues decir que se ha conseguido desarrollar una metodología que es escalable y tecnómicamente viable para la purificación de vesículas que nos garantiza la integridad de las mismas y que éstas sean funcionales. También, que las vesículas aisladas muestran potencial tanto el sector cosmético y la alimentación funcional como demuestran las actividades que se han ensayado y que los estudios proteómicos de caracterización han revelado grupos de proteínas implicados en la funcionalidad de estas vesículas mostrando grupos de proteínas que son comunes a las vesículas en general y otros ya son exclusivos de la propia web. Bien, y como próximos pasos o perspectivas futuras aprovecho para dar unas pinceladas al siguiente proyecto que estamos comenzando que es la continuación que sería el FIVEX2 en el cual pretendemos seguir avanzando en la optimización de los procesos productivos para mejorar la escalabilidad de esta cromatografía IEX. También queremos profundizar en estudiar digamos los procesos de conservación a largo plazo ya que en el FIVEX a pesar de que no lo he mostrado por cuestiones de tiempo se han hecho ensayos de conservación a largo plazo pues queremos ampliar el plazo en el que las vesículas se pueden conservar y seguir investigando en esta área y también por supuesto seguir explorando a nivel molecular la composición de estas vesículas para correlacionar su contenido con una funcionalidad y así poder asociar tipos distintos de vesículas con un determinado sector potencial de interés y bueno esto era todo lo que quería comentaros espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por vuestra atención Pues muchísimas gracias Elías por la presentación yo creo que también se ha hecho un buen repaso del potencial de la cromatografía de proteínas como método industrializable de aislamiento de vesículas que es un poco lo que perseguimos con este proyecto también entre otras cosas Bueno yo creo que ha llegado ya el momento de invitar a todos a que os conectéis las cámaras y los micrófonos porque vamos a empezar la mesa redonda José Manuel José Manuel ¿se puede conectar cámara y micro? Vale muy bien Ya estoy ¿no? Sí perfecto estamos escuchando ¿dónde empezamos? Bueno pues nada vamos a iniciar una pequeña mesa redonda un pequeño debate y bueno para ello tenemos hoy aquí a José Manuel Mingot de Corot y Laia Alemán de Vicky Foods y bueno ambos están en los respectivos departamentos de IMAX de sus empresas y bueno la primera intervención sería pediros que os presentéis brevemente y que nos comentéis un poquitín pues cuál es la actividad de la empresa vuestra la vuestra en particular en vuestros departamentos de IMAX y qué es lo que hacéis vosotros y por qué tenéis interés en las vesículas extracelulares no sé si os parece empezamos por Laia Hola buenos días bueno gracias por vuestra presentación nada yo soy Laia estoy en el departamento soy responsable del departamento de IMAX del grupo Vicky Foods nosotros nos conocíamos bueno el cambio ha sido reciente pero nos conocíamos por ser la empresa Dulce Sol que eso creo que os sonará más que engloba pues gran parte de muchos productos de lo que es bollería industrial y aparte también panes 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 especiales y ahora hemos desarrollado también toda una parte de una gama de lo que es congelado para el canal Horeca y también para restauración y para gran distribución y después tenemos una línea que es en la que yo me centro principalmente que es la línea B plus que engloba tanto alimentación infantil como platos preparados smoothies bueno diferentes tipos de mezclas también sustitutivos de lo que es la proteína animal y en esta línea es la que vamos en mi línea es la que más encajaría todo el proyecto que estáis desarrollando de las vesículas extracelulares que ya lo comenté algún día con Elías y con Laura nosotros en este ámbito sí que estamos focalizando hacia productos funcionales estamos también en otro proyecto con vosotros hemos desarrollado también una línea de kéfir de agua y claro esta parte de funcionalidad es la que nosotros nos interesa captar al consumidor por esta área las vesículas yo no las había oído hasta que me contactaron y me empezaron a contar la historia en la que viven y nada y me parecía interesante por las fuentes y que les dije que sería interesante focalizar en una para ampliar y para realmente extraer toda la información que se puede pero todo me parece me parece me parecen las fuentes elegidas me parecen muy interesantes ya que ya tienen funcionalidad por ellas mismas son son naturales que eso es un poco que el consumidor también tiene muy es una característica que el consumidor tiene muy en la cabeza y nada muy aplicable a lo que es nuestro tipo de productos sobre todo en la línea en que yo trabajo remarco ese punto porque igual la parte de bollería no tiene tanto sentido indiqué también en su día que nosotros estamos interesados en la parte de inmunomodulación que es una palabra que nos cuesta a todos y nada y por otra parte a título personal siempre me ha parecido interesante también la parte cognitiva no sé si eso también es una vía que queréis explotar o que no sé en el nuevo proyecto si la habéis tenido en consideración pero también es una y vamos ahora por ser por estar en el siglo que estamos y ser la obesidad una de las enfermedades de este siglo pues todos los aspectos de control de peso saciedad etcétera etcétera pero bueno más o menos a grandes rasgos esto sería nuestra parte de implicación Muy bien muchas gracias Laia José Manuel presentate si te parece y cuéntanos un poco la actividad de coro Bueno buenos días a todos y antes de nada disculparme por el retraso la verdad es que me han enganchado en gerencia y era una reunión a la que no podía faltar tenía el teléfono en silencio me estaba hablando a todas las horas pero bueno disculpas evidentemente me he perdido la presentación me he incorporado justo al final pero bueno ya tuve ocasión de tener una presentación imagino que similar pero no actualizada ya hace unos meses y bueno yo trabajo en el departamento de I más D de Corot Corot es una empresa que se dedica fundamentalmente al desarrollo y producción de complementos alimenticios y teníamos un bueno un cliente principal que es Mercadona y Mercadona ya nos está dejando de comprar parte del producto y por eso hemos decidido expandirnos por otros ámbitos hemos adquirido un par de empresas una de complementos para deportistas que se llama Powering otra que se llama Vive Plus que era competidor nuestro y es el desarrollo de complementos alimenticios para que se distribuyan en otras líneas de supermercados que no son Mercadona y recientemente nos hemos fusionado con otras empresas hemos formado una especie de holding para tratar de bueno de poder acceder a todo el mercado europeo por un lado que las empresas extranjeras con las que nos hemos fusionado puedan acceder más tranquilamente al mercado español nosotros podamos acceder al europeo y después ya que tenemos una producción una capacidad de producción bastante alta poder explotarla con nuevos productos evidentemente yo me centro principalmente en el área de probióticos aparte de desarrollar cualquier tipo de ocierto científico que pueda hacer falta para la empresa relacionada con cualquier tipo de ingrediente o cualquier historia y evidentemente todo lo que pueda parecer novedoso y que pueda tener un nicho importante o interesante en el mercado nos va a interesar me he perdido la presentación vuelvo a indicar por lo que ha comentado Laya se ha hablado de inmunomodulación se ha hablado de aspectos cognitivos se ha hablado de tema de obesidad imagino que habéis hecho estudios al respecto en la última en la última reunión ya comenté varias cosas que me parece que son muy importantes uno independiente bueno si me meto por donde no debo me cortáis si me decís esto ya lo hemos hablado pero bueno hay temas importantes primero evidentemente tener muy clara funcionalidad que imagino que en eso estáis trabajando bueno estáis trabajando en eso en su día ya comenté que sería interesante tener algún tipo de estudio clínico que no sé si se está planteando el poder hacerlo o no porque eso es muy interesante eso evidentemente va a vender mil veces más después yo vengo ya os he comentado mucho en el ámbito del probiótico me gusta mucho el probiótico soy un fan del probiótico y sabemos que el probiótico per se está mal caracterizado punto número uno y punto número dos uno siempre tiene problema de estabilidad hay que trabajar muchísimo si quieres comercializar un producto va a ser probióticos que se pueda tener a temperatura ambiente y que sea estable a largo plazo mi pregunta es aparte de la funcionalidad que sabemos de la estabilidad de las vesículas eso para empezar a hablar si uno puede generar tener un producto en el que puede utilizar probióticos o vesículas distintamente y que estas vamos a poder garantizar una estabilidad a lo largo del tiempo imagino que también trabajaréis en el tema de la absorción si uno está tomando vesículas se da por hecho que aquello no va a tener problemas de absorción y que los principios activos que tenga sean cuáles sean van a poder llegar a sus tardes me preocupa también el tema regulatorio porque probióticos a día de hoy imagino que todos somos conscientes de ello no podemos poner claim recientemente ya nos han permitido poder poner probiótico en el etiquetado pero claim no podemos poner ningún claim a ningún tipo de probiótico siempre uno tiene que buscar algún mineral alguna vitamina que combina en su producto para poder poner claim imagino que el tema de las biciclas todavía estamos mucho más perdidos o mucho más atrasados en ese aspecto y esto se me acaba de ir por algún motivo no, bueno te escuchamos ah, me escucháis he perdido y bueno y entonces la pregunta en términos prácticos que engloba todo lo que acabo de comentar es cómo es fácil podría ser comercializar un producto conteniendo vesículas desde el punto de vista regulatorio desde el punto de vista de los claims y desde el punto de vista de la estabilidad y yo creo que eso es algo en lo que habría que trabajar ¿no? pero vamos dicho lo cual evidentemente vuelvo a insistir en que nosotros un producto nuevo propiedades nuevas y que se pueda vender que se ponga de moda evidentemente nos va a interesar bueno yo creo que habéis planteado ambos temas de mucho interés o sea lo que queda claro es que a pesar de ser este un ingrediente pues a priori bastante desconocido en el momento que empezábamos a hablar de él pues parece que el interés está ahí por la funcionalidad que tiene y por las posibilidades que abre en la alimentación funcional y entonces pues hay que resolver algunos temas o sea como comentaba Laya el tema de las distintas funcionalidades o sea inmunomodulación por supuesto porque ahora es el momento de la inmunomodulación también salud cognitiva y obesidad que como dices bien ya antes de la pandemia pues eran temas que estaban muy presentes por supuesto lo que ha comentado José Manuel acerca de la estabilidad del producto para que pueda llegar a ser un producto industrialmente manejable vamos a utilizar ese término y igual también los aspectos legales así que yo ahora casi devuelvo la pelota a Laura y a Elías ¿no? pues porque si pueden comentar algo sobre esto Sí pues muy bien muy interesante yo la verdad que he disfrutado mucho con ese feedback que nos dais las empresas porque lo veo muy útil y además nos ha ayudado mucho a plantear este FIBEX 2 que va un poco en línea también con las con las cosas que habéis comentado cuanto a lo que ha dicho Laia de cognitiva obesidad es verdad que después de la revisión que os he enseñado ya veis que parece que sirven para todo pero lo queremos hacer un poco empezar por el principio vamos a caracterizarlas vamos a ver qué moléculas tienen dentro y con qué funcionalidad se asocia esas moléculas entonces si viéramos algo que va a ser dirigido hacia células neuronales hacia capacidad cognitiva etcétera o hacia obesidad vamos a ver vamos a ya hacer a diseñar un protocolo para ver efectivamente si realmente vamos a dirigirnos hacia esa funcionalidad entonces por eso en este segundo FIBEX vamos a caracterizar no solo proteómica sino también hemos añadido microRNAs que también se ha visto que son muy funcionales para ver qué funcionalidades podemos explotar más según cada fuente en cuanto a la estabilidad José Manuel comentarte que también hemos hablado de los principales progresos que hemos hecho que amplían un poco los resultados que ya os hemos comentado en las distintas reuniones sobre todo nos hemos centrado en la caracterización ómica que también quedaba pendiente si te acuerdas de la última reunión y en cuanto a estabilidad hemos obtenido solo resultados a dos meses de conservación y es otra de las cosas que hemos propuesto en el FIBEX 2 para tener una conservación más a largo plazo también los dos nos transmitisteis lo importante que es que la vida útil de ese ingrediente sea incluso si puede ser en forma de polvo que va a ser mucho mejor que si es un líquido a nivel de conservación si va a estar en una nevera o puede ser en un polvo a temperatura ambiente etcétera entonces lo hemos también incorporado en ese FIBEX 2 para seguir y tener datos a más largo plazo de estudios clínicos hemos puesto los que hay en marcha que casi todos son de células humanas de mesenquimales casi todos de vesículas que se obtienen de mesenquimales y es cierto que una vez caractericemos la vesícula identificamos la funcionalidad y tengamos algún in vitro que nos confirme que esa funcionalidad o sea que sí que vamos a tener ese efecto en las células diana sí que iríamos a un estudio clínico pero como tú dices todavía estamos en las fases iniciales porque estamos estudiando otras fuentes que están menos caracterizadas y que por tanto necesitan más investigación para ir más a lo seguro y en cuanto a en cuanto al legal también en este FIBEX no lo hemos comentado colaboramos con el departamento de legislación de AINIA porque al ser tan novedoso les preguntamos en cuadre legal estarían estas vesículas en la presentación inicial sí que hemos hablado de que Clarins es decir sector cosmética ya ha sacado un serum que dice que tiene vesículas extracelulares con efecto en la pigmentación claro el sector cosmético tiene otra legislación que el sector alimentario en el sector cosmético lo que nos comentaron nuestros compañeros de legislación es que con que fueran seguros que aplicaran los principios de buenas fábricas de fabricación pues no íbamos a tener mayor problema así que preguntamos por el nanomaterial pero solo aplicaban a sustancias que eran fabricadas intencionadamente y como esto es algo natural en ese caso no nos teníamos que preocupar por que fuera tamaño nano que son las vesículas son tamaño nano y en cuanto en el sector de alimentación ya dependiendo del tipo de fuente iba a poderse aplicar una cosa u otra de la cantidad que quinto de ujeras en el alimento o en el producto y igual hablábamos del reglamento de nuevos alimentos y nuevos ingredientes dependiendo de la fuente y la cantidad porque entraría como otra sustancia en el reglamento de adición de vitaminas y minerales y otra sustancia que tienen efectos nutricionales o fisiológicos es donde se encuadraría digamos esta nueva vesícula pero como me gustaría añadir algo ¿puedo interrumpir? claro es que como me he perdido parte de la película y me disculpo otra vez por ello estáis trabajando imagino con vesículas que obtenéis de algún tipo de lactobacilo o infidobacteria ¿no? imagino os habéis centrado en un único microtranero ¿cuál es? recuérdamelo lactobacilo ¿pero cuál? plantarum plantarum vale y bueno yo creo recordar plantarum va muy bien para tema de todos los síntomas relacionados con síntomas metabólicos entre otras muchas cosas que puede hacer ¿no? sabes yo siempre siempre presumo lo mismo que soy un poco el abogado del diablo yo os voy a poner todas las trabas que os pueda poner a nivel teórico ¿no? y la primera es primero siempre 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 me repito o sea que ya ya os acordaréis de las cosas que digo pero me tenéis que vender o sea a mí cuando digo a mí digo a cualquiera ¿no? que vais a presentar un proyecto o queréis presentar la vesícula ¿qué ventaja va a tener las vesículas del plantarum con respecto al plantarum? y va a ser complicado que me convenzáis imagino ¿no? pero ese es el objetivo uno de los objetivos y luego bueno evidentemente esto es un infinito habéis hecho el análisis proteómico habéis hecho está tratando de caracterizar muy bien las vesículas ¿no? lo mismo hasta hay varios tipos de vesículas el mismo microgénito produce distintos tipos esto se puede se puede complicar hasta el infinito ¿no? pero evidentemente también ya esto es divagación mental sería interesante después empezar a plantearse las propiedades que tiene la vesícula de plantarum versus a un aceofitus versus a un rhamnosus o versus al que sea ¿no? pero así como primera necesidad alguien me tiene que convencer porque yo sé que si me tomo un plantarum evidentemente voy a tener lo que pueda liberar en vesículas más todo lo que tiene el propio plantarum ¿no? más que es fácilmente leofilizable y si uno tiene bueno sabe tratarlo y tiene el acondicionamiento adecuado puede tener una buena estabilidad la vesícula probablemente peque de muchas cosas ¿no? peque de que no es el plantarum completo de que a lo mejor si lo leofilizas pierde propiedades no se puede entonces vuelvo a insistir es una cosa que parece muy fácil que parece muy cool que parece que a mí evidentemente si vas a la farmacia y te dicen un serum con vesículas extracelulares pues ya aunque no sepas lo que es lo compras ¿no? porque impacta mucho pero en términos reales uno tiene que tratar o ser capaz de defender por qué vesículas versus el probiótico o sea a lo mejor no sé un poco yo insistiría mucho evidentemente por ese lado pues justamente de esta fenomenal que lo comenté porque era uno de los temas que queríamos que saliera o sea que que fantástico Laura perdona que te he interrumpido sí, sí además lo hemos comentado ya con ellos y ya te digo que es un gusto que nos planteen estos retos porque al final es lo más útil para seguir avanzando en buena dirección en este caso con el probiótico nos encontramos que podemos tener aprovechamiento de su producto o sea podemos obtener vesículas del sobrenadante que no tenemos que tener perdona que te interrumpa pero eso es una ventaja para ti y no para el consumidor ¿no? sí, bueno para la empresa exacto bueno pero aquí hablamos de rentabilidad también de producto y eso es muy interesante eso es muy interesante sí y el tema de la estabilidad por eso le hemos dado tanta importancia y realmente una de las técnicas que hemos aplicado es de biofilización porque tenemos que confirmar efectivamente si biofilizamos las vesículas podemos mantener esa funcionalidad y de hecho hacer esa comparativa con el plantar un mismo para comparar si tenemos ese mismo efecto más, menos o de qué podemos estar hablando sí en cuanto a la estabilidad hemos aplicado distintos métodos de conservación en este proyecto como hemos comentado sí que es verdad que hemos llegado a un tiempo máximo de conservación de dos meses por limitaciones del proyecto porque al final se intenta abarcar tanto que es imposible hacer todo y de hecho por eso tenemos en la continuación con el TBEX 2 este tema de la estabilidad es uno de los puntos más importantes que queremos seguir avanzando en ello como ha dicho Laura pues temas de biofilización también pues conservación intentando hacer atomización etcétera del producto y de momento los resultados van en buena línea pero ya comentamos que de momento te consta hasta dos meses de conservación y queremos prolongarlo en el tiempo para ver la vida útil de una manera más sí que es verdad que podemos pensar que el consumidor quizá vaya a aceptar mejor el uso de unas vesículas aisladas que del propio probiótico aunque es verdad que ahora ya está muy extendido el probiótico y eso ya un poco se ha perdido y por otra parte el probiótico sí que se tiene que formar parte de la microbiota y en la vesícula pensamos que sería un efecto más directo una vez ya la vesícula llega a la microbiota hacer el efecto tanto en el huésped como en el resto de población bacteriana sería quizá a lo mejor destacar ese efecto funcional de todos los pasos con los que tiene que pasar el probiótico para llegar a ejercer ese efecto y a lo mejor avanzar en la posibilidad de llegar a conseguir un health claim que comentabas que era tan complejo en el caso de los probióticos muy bien me gusta todo lo que estáis comentando me gusta que el efecto pueda ser más rápido eso está muy bien sin decir que estás utilizando lo que acabas de comentar una vesícula versus un probiótico pues a día de hoy va a ser difícil de defender y si luego consideras que el producto bueno la inmediatez eso está muy claro a lo mejor uno podría tratar de vender la moto de la especificidad decir mira las vesículas son más específicas que lo que está haciendo el probiótico en general y luego bueno una cosa para coger con alfileres sabemos que el probiótico es bueno por desgracia para vesículas y por suerte para nosotros es muy seguro tiene una seguridad brutal o sea es que un probiótico no te va a producir efectos secundarios no te va a generar ningún efecto adverso a no ser que seas una persona inmunodeprimida con serios problemas de inmunidad pero claro tratar de vender la ventaja a la vesícula con respecto al probiótico en términos de inmunidad pues como que pero sí que me gusta lo de la rapidez lo de la lo de quizá especificidad de efecto a ver si se podría uno meter un poco por ahí y luego lo que sería un auténtico puntazo lo que sería un auténtico puntazo es la estabilidad porque al fin y al cabo todos sabemos que por definición el probiótico se tiene que regenerar tiene que tiene que revivir tiene que estar vivo y la vesícula evidentemente no y en ese sentido aunque sabemos también entre nosotros que probióticos inactivos sabemos que también son eficaces a lo mejor no tanto como los vivos pero bueno sabemos que hay eficacia porque están muchos componentes que son responsables de la actividad y ahí se podría jugar el probiótico si es muy poco estable tenemos unas vesículas las vesículas al fin y al cabo son inanimadas no tienen vida ni se requiere que tengan viva ni tienen que colonizar eso es cierto de aislar la rapidez y ahí en ese sentido por ahí yo trataría de ir por ahí yo trataría de ir por ahí Muy bien Laia disculpa te hemos interrumpido antes creo No simplemente apuntar de lo que estabais hablando de la parte de la rapidez que creo que eso también se valorará si incidís en la parte de estudios clínicos o preclínicos vais a ver también una clara comparativa dependiendo de la funcionalidad que queráis elegir y también la especificidad sobre el TARREP que querráis determinar Eso creo que completaría bastante el estudio sobre vamos todas las líneas que estáis intentando abordar Bien y me vais a perdurar porque estoy un poco un poco despistado ahora va a empezar el segundo como es FIBEX ¿no? el 2 Bien y los que estamos aquí somos todas las empresas implicadas en el proyecto pregunto No hay más Hay más vale por nuestra parte que es lo que tenemos que hacer ahora aparte de estas mesas redondas que me encantan sinceramente pero que es tenemos que firmaros algo tenemos que en fin ya 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 nos diréis Sí eso ya lo hablaremos porque como hoy tenemos audiencia tampoco es cuestión de entrar en esos detalles administrativos pero bueno sí que me alegra que hagas la pregunta al respecto porque también así informamos a a las personas que nos están expulsando pues bueno de que bueno hemos terminado una etapa ¿no? hemos llegado a unos resultados que hoy hemos dado a conocer hemos contado con la opinión de vosotros como empresas colaboradoras en el proyecto y bueno pues ahora estamos avanzando ¿no? en primicia pues lo que vamos a hacer en el Civex 2 y pues eso es también el objetivo de hoy si queréis Laura o Elías dar alguna pincelada de lo que de lo que va a ser el futuro Sí tendremos reunión pues el mes que viene para para contaros un poco eso los objetivos del nuevo del nuevo proyecto como se ha planteado y para que nos deis vuestro feedback repito sin intención de ser pelota que para mí personalmente lo mejor es tener ese feedback de empresas y que realmente te digan mira no esto igual no es interesante céntrate porque yo lo que quiero es que sea estable ¿sabes? entonces me parece muy interesante para realmente avanzar en algo que sea útil para las empresas Sí perdón la pregunta entonces no solo estamos nosotros ¿hay más gente escuchando? ¿o cómo va esto? Ah perdón no lo sabía no te preocupes nada no hay problema nada simplemente para para dar una pincelada ¿no? al Tirex 2 uno de los digamos tenemos tres puntos en los que nos queremos centrar ¿no? o en los que digamos llevar a o desarrollar en mayor medida que sería uno por supuesto el tema de la de la estabilidad otro sería el tema de hacer el método de aislamiento cada vez más escalable ¿no? llegar a volúmenes cada vez más 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 altos ¿no? de manera que podamos obtener cada vez en un único evento más y más vesículas y el otro también sería por supuesto avanzar en la en la caracterización de las mismas que va en línea con la especificidad que pueda tener las las vesículas esos serían los tres puntos ¿no? en este proyecto que queremos a partir de otros muchos que queremos digamos potenciar respecto al uno en cuanto al método de producción y deslamiento ya que en el FIBEX1 nos hemos centrado en la metodología de aislamiento que os ha comentado Elías de base cromatográfica ahora lo que queremos es mejorar la producción es decir qué condiciones de producción de ese de mantenimiento de cultivo de ese probiótico va a generar más vesículas o si cuando generamos más vesículas esas vesículas pierden funcionalidad o tienen una funcionalidad nueva etcétera entonces vamos a jugar con las condiciones de cultivo tanto de células humanas como de probióticos para ver si conseguimos que aumente la producción de vesículas ellas mismas y luego ya el método de aislamiento digamos que ya lo hemos más perfilado en el en el FIBEX1 Muy bien Bueno pues nada yo creo que hemos llegado ya a la hora de terminar este webinar sin más agradecer a a Laia y a José Manuel que hayan participado hoy en esta mesa redonda en esta mesa de debate sobre las aplicaciones de vesículas extracelulares y por supuesto a Laura y a Lías por sus presentaciones tan ilustrativas sobre este tema yo espero que que todos los asistentes lo hayan disfrutado mucho y lo dejamos aquí y hasta la próxima gracias Muy bien un auténtico placer muchísimas gracias a todos Adiós Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!